Adentro, dale tiro Instala la aima tuya, aquí, ven, ven, ven Trae la equipa, aún no construye ¿Están en cuenta? Están ahí Atrás, atrás No Oh no, pero no te quita vida Mira, los compañeros de nosotros están siendo un buen trabajo Pon aquí, yo te pongo un piso ahí, pon tu alma O entramos adentro a laiga y le tiro a la cosa Laiga de tiro Dale tiro Vamos, dale tiro No Tienes que darle tiro a la cabeza para así poder ganar Bajarle toda la vida Oh, la pusiste ahí adentro Dios, le va a bajar 100.000 Qué feo Dice que no lo mató Qué feo Ve que no hay tormenta hasta que pasen todos esos minutos A mí me encanta esta cosa de tomate Tú te imaginas que uno gane y nos den una cabeza de tomate O el traje Ay, dale, aquí le estamos dando un montón de tiro No Me metí un jefe cuando yo estaba en la machine gun. Tu sabes que el truco lo quitaron. Ahora, tu ves Ander, tu le dejas pares si pusieron otro, para que este dure más paseo. Cuando tu le das como para que entre a cosas, no. Tu vas a ver cuando tu entras ahorita. Mira, este va destruyendo otra cosa. ¡Ay! ¡What! Le estamos ganando como quieran. Solamente que bajarle cosas. ¡Diales! Si tuviera yo granada. Yo quiero que no vaya en este juego. ¡Como! ¡No! Están en nuestra base. Están en nuestra base. ¡Mira! Ponga sin empate, ve. Por uno que está bajando más. ¡Vamos! 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 No sé si vamos, John. A-shot. Alguien usando la machine gun que uno puso. No, no van a ganar el Diany. No van a ganar el Diany. No van a ganar el Diany. Eh? John, a sección de micrófono. ve ya le estaba bajando oh la cabeza de tomate de ellos se esta por morir corran tiene poca vida y la de nosotros tambien ay mi madre perdimos esta a 10 de tope de morir que? ni me dejaron caer bueno si no no destruye eso ay mi madre ve lo hay ve lo hay no tu escucha eso? no 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 disfrutemos el momento cuando yo tenía un millón ay yo tenía un millón ay un millón de américa ay fuckers espera déjame subir tu video espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la proxima espero que se su- me equivoque porque? ok mi gente vamos a tener que dejar el video aqui espero que les haya gustado espero que lo que sea nuevo que se suscriban activan la campanita y dejen comentarios por favor activan la campanita siempre denle like para los que son nuevos lo repito para los que son nuevos que se suscribanse en mi canal activan la campanita y nos vemos hasta la proxima pa pa parara pa para para pa chau